Oye, vámonos con Mónica Garza. Ay, Mónica Garza, fíjate que Mónica, yo no sé qué le pasó el fin de semana que enloqueció en las redes sociales. Algo pasó. ¿No será Mercurio retrogrado? Ya que andamos en cuestiones de, este, astrales. Mira, escribió un mensaje que causó un revuelo. El mensaje lo escribió el 29 de mayo, que es el sábado. Y puso, qué triste se puede llegar a ver una mala copia de lo que fue un gran proyecto. Historias engarzadas, solo hay uno. Con ver. Ay, Dios santo. Bájale, Mónica. Oye, pues historias engarzadas era copia del Ojo del Huracán, ¿no? Ajá. Entonces desde ahí, pues está hablando de la copia de la copia. Mira, es que a ver, si vamos a vernos muy escrupulosos y muy detallistas, pues vámonos hasta visitando con las estrellas de Paco Malgesto. Exacto. ¿No? Exacto. A ver, centenials, millennials, existió lo que se llamaba Paco Malgesto, un gran conductor que entrevistaba justamente a los famosos desde el lado humano y se iba a sus casas, ¿no? Pero aparte, historias engarzadas, ¿cuál programa trascendió? Ajá. ¿Cuál? Pues no. ¿En qué entrevista se volvió? O sea, yo le reconozco, el valor a historias engarzadas, porque era un buen programa de televisión, estaba bien producido, estaba bien la entrevista, pero este mensaje me parece sumamente pretencioso. O sea, qué tristeza llegar a ver una mala copia de lo que fue. Es que es el asunto. A ver, yo digo, si ya vas a, si ya vas a escupir, pues dinos aquí. Pero vas a escupir. Es periodista y tiene un programa. ¿Por qué esconder? ¿Por qué hablar a medias? Su programa habla. Órale a lo que va. Nombre y apellido. Y entonces todo mundo empezó a creer, en un inicio, que hablaba en contra del mismo, que no decía el nombre, porque hablaba de un programa que está en Azteca, que se llama En Sus Batallas. Ajá. Entonces todo mundo dijo, está hablando de sus batallas, está hablando de este formato, de alguna manera es parecido, muy buen formato, por cierto, buen programa, da buena audiencia a TV Azteca. Y todo el mundo pensó eso. Entonces empezaron a escribir, ay, mira, atacando a la misma empresa. Qué bárbara, Mónica. Te pasas. Pues entonces, al siguiente día, se animáis. Dijo, no, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Dice, no se debe de permitir nunca se acreda a justos por pecadores. Ayer hice un comentario por aquí que algunos relacionaron con el programa en sus batallas, al que yo jamás me referí, ¿no? Bueno, pues es que si pones un mensaje a medias, lo vamos a interpretar como nos de la regalada gana. A la libertad de que le pongamos nombre y apellido. Porque aparte lo hiciste en una red social pública. No supongas, dirían los toltecas. Pues como no vas a suponer, diría yo, pues si no está poniendo nombre, ¿cómo? Pues da la libertad. Lo vuelvo y repito. Aclaración importante, dice, bonita tarde, escribió Mónica Garza. Ok, entonces ahora ya, todo mundo. Aquí está pasando lo mismo que con Jordi. Ah, lo del. Que nunca dijo el nombre. Y lo único que provocó es que todos especularamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué género qué? Más problema. Ok. Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo. Ahora todo mundo dice, ah, entonces estás hablando del minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante. Exacto. Porque a ver, ¿qué otro programa de semblanza de entrevistas hay en la televisión? En sus batallas y el minuto que cambió mi destino, ¿no? Y si no es el minuto que cambió mi destino, pues entonces que nos aclare también. Pero pues es que somos chismosos y ella lo sabe. Ella es conductora de programas de chismes desde hace muchos años también, ¿no? Estuvo en ventaneando hartos años. Entonces, bueno. Ella tiene que saber lo que iba a provocar. No me diga que no, ¿no? Eso de que no supongas, pues como que no va en este momento. Sí, no, no, no aplica. No aplica. Ahorita no. Ya siente ese señora, dicen por aquí, bueno. Bueno, y luego. Hoy, por cierto, se reencontró con Héctor Suárez Gómez. Porque a los que tenemos memoria, recordamos que Héctor Suárez Gómez y Mónica Garza fueron pareja por varios años. Sí. Fueron pareja varios, varios añitos. Y este, finalmente terminaron todo bien, pero nunca los hemos vuelto a ver juntos. Hoy aparecieron juntos porque Héctor está promocionando este libro que vemos en pantalla que se llama Gracias, Papá. Una historia de humor o no. Y lo tacha y dice amor, ¿no? De eso va un poco ese libro. Que te cuento producir. Ya lo leí. Bueno, no, no todo. Llevo como el 50%. Lo compré digital en Amazon. Y debo decirte, pues que el libro está muy bien. O sea, la verdad es que es un libro. Fíjate que es un libro producir muy peculiar. Que en lo personal, no sé si me reconcilió un poco con este tipo de historias. A ver, como yo ya lo he dicho, porque no es un secreto, porque lo he comentado aquí. Mi relación con mi papá no fue nada. Bueno, no existió tal relación, ¿no? O sea, lo vi pocas veces. Y entonces a mí siempre me ha costado como mucho trabajo conectar con las películas o con las historias entre padre e hijo hermosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo no lo viví. Yo no viví esa historia. Yo viví el otro lado. Y entonces en este libro me reconcilié con eso. Héctor Suárez en su escritura me hizo suspirar en una gran historia entre padre e hijo. Porque te va contando, no, pero cuando estábamos en España y platicábamos de esto. Pero, bueno, te empieza a contar. Lo primero que te cuenta el libro es cuando muere Héctor Suárez. Ok. Cuando. De atrás para adelante. O sea, sí, de atrás para adelante. Cuando toca a la puerta la hermana menor y le dice a Héctor Suárez Gomis, mi papá ya no respira. Y él estaba en ese momento en la misma casa con Héctor Suárez. Y sale corriendo. Dice que evidentemente, o sea, todos, entre que quieres desmayarte, pero entre que respiras y llega. Y efectivamente Héctor Suárez ya no respiraba. Había muerto. Murió en su casa. Murió en su casa. Tuvo la muerte que le llaman mucho la muerte de los justos. ¿No? Sí. Y entonces ahí él te empieza a contar cómo empiezan a tomar decisiones, ¿no? La primera decisión era porque Héctor Suárez les dijo, pero miren, me incineran así, rapidito. Porque mientras ustedes estén llorando, yo ya voy a andar bien feliz quién sabe dónde. Entonces tienen que hacerlo rápido. Y así lo hicieron. Entonces él te cuenta cómo cuando ya se llevan el cuerpo, cómo se va a su regadera y empieza a llorar como niño. Y al mismo tiempo a reírse, a decir, a recordar esas palabras. Porque Héctor Suárez le hablaba, su papá le hablaba mucho de la muerte. Y le decían, no, no, no existe como tal. Acuérdate que llevaba 35 años con una vida espiritual Héctor Suárez. Entonces es muy interesante el libro. Es una gran radiografía de la relación entre padre e hijo. Cómo deberían de ser. Porque ahí nos habla él de lo oscuro que pudo haber sido el alcoholismo de Héctor Suárez. Pero cómo siempre cuidó a su hijo. De que no lo viera en malas condiciones. Cómo a pesar de tener un carácter fuerte, Eso nunca fue una barrera para conectar desde el amor con su hijo. Y ya por cerrar esto, te cuento una anécdota que cuenta el Pelón Gomis sobre su papá y con su abuelo. O sea, con el papá de Héctor Suárez. Y cómo eso lo marca, ¿no? O sea, era un general. Y entonces, pues, a él no le iba los abrazos, las palabras lindas. Al contrario. El día que Héctor Suárez, papá, a su papá lo intenta abrazar, Le dice, no, 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 no me vayas a salir con que no te gustan las mujeres. No me vayas a salir con esas cosas. A mí no me beses. A mí no me abraces. Le dijo el señor. Y para él fue durísimo. Como niño, como adolescente. El machismo. El machismo a todo lo que da. Y les recomiendo mucho el libro. Es un gran libro. Te felicito mucho, Héctor Suárez Gomis. Y te lo digo honestamente. Me hiciste reconciliarme con este tipo de vínculos. Entiendo que mi historia no fue así. Pero entiendo que hay muchas historias de amor entre padres e hijos que valen mucho la pena contar. Entonces, este, así las cosas con este libro. Que lo pueden encontrar ahí, en las librerías Opía Virtual. ¿Cuál es la muerte de los justos? Ah, ya le contestaron a Judith. Pues sí, morir, morir dormido. Morir dormido, exactamente. Sí, porque ni lo sientes, ni lo sufres, ni nada. Sí, no es un infarto traumático. Es, pum. Ya no despertaste. Y ya. Cuéntame, ¿qué pasó con Bisoño? Ya no sale mentaneando, dice Mónica. Esa de vacaciones. Se fue a Disney. Ya regresa hoy. Estaba de vacaciones con la hija en las redes sociales. Compartía fotografías con la niña. Sí, muchísimas. Y videos. Se la pasaron bomba en... Que está igualita a él. ¿La han visto? Está igualita a la niña. Muy simpática. Dice Miss Friends que Mónica sea de dirigir el programa de Aurora Valle en TL Novelas. ¿Será? Ah, ok. Pues ya regresó o qué. No, nueva temporada, no. Nunca ha dejado de transmitirse, pero son programas viejos. Ok, pues igual y si, ¿no? Puede ser. Dice Alex y Jesús, nos dice Carmen Brito. ¿Qué opinan de que van a sancionar a Pablo Montero? Que decían que hasta no sé cuántos años le querían dar al buen paro. Por haberse equivocado, pues ya nadie iba a cantar, ¿no? Oye, viene el Cruz Azul. Pues ya no pusieron cantante. No, ya dijeron, ya no. No, 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 para que la rieguen. Está bien lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Ya pongan la pista y ya. Pues es que ya lo comentamos, el buen Pablo, pues se equivocó, se puso nervioso, no se sabían bien el himno. Y como no les ponen ahí prompter, porque se vería muy mal, muy raro. Se supone que todos no lo sabemos desde primaria, ¿no? Claro. Yo particularmente, si me ponen a cantarlo, pues mejor les canto una de Chayanne. Me la sé más. Pero bueno. Y aparte nadie te va a atundir por no saberte una canción de Chayanne. Pues no. Entonces, bueno, pues. Ay, ay, ay. ¿Qué más dice? Que no se haga para tanto, que no se haga para tanto. No es para tanto, pues. Desde Torreón nos saluda Rosita Guzmán. Saluditos hasta Torreón. René Landeros, saludos desde Phoenix, Arizona. Dice que es la primera vez que nos ve. Muchas gracias. Dice Marilú, dice, Alexito, me hiciste recordar cuando mi papá murió, al igual que el señor Héctor Suárez, hace cinco años y aún me duele mucho, dice Marilú. Sí, claro, duele muchísimo. Y sabe, duele mucho cuando también te quedas con tantas cosas pendientes, ¿no? Y a veces pasa mucho con los papás, porque hay esta cultura machista de no expresarle al papá también. Somos una sociedad muy de matriarcados, ¿no? Pero los padres también importan y a veces se quedan cosas pendientes. Así es, bueno. Sí, está padrísimo el libro, se los recomiendo mucho, porque además Héctor, yo siento que es una catarsis para él. Este, él habla de cómo se empieza ahora a comunicar de diferente manera con su padre, ¿no? Pero, pero muy padre, muy bonito el libro. Me gusta comprar los libros de los artistas, nos dice Rosita. Bueno, acá, ¿qué te cuento? Tenemos, a ver, de cuál quieres, de Marta Figueroa. ¿Qué te digo, que todo mi dinero se va a ir? De la chilindrina. Lástima que no sacan más, deberían, ¿no? Sí. En Estados Unidos, bueno, no sé, todo el mundo tiene biografías que les han hecho y hasta dos, tres. Pero acá en México y creo que en Latinoamérica en general, pues no existe esa bonita costumbre, ¿no? Es que hay muchas historias que nos encantaría que estuvieran ahí, en un libro. Exacto, ¿cuántas no? Bueno, ya vimos a Silvia Pinal. La misma doña nunca sacó un libro. Le sacaron varios, ¿cómo no? Pero ella, ella. Ella, ella, no. No. Pero creo que autorizó algunos, este, todas mis guerras se llamaba. Ah, ok. Que era buenísimo, con muchas fotos y todo. Pues está el de Chespirito, la chilindrina. Yo acabo de regalar el de Rita Macedo, el que le escribió su hija. Ese no lo he leído, lo voy a comprar porque él solo lo regalé. Lo voy a comprar, este, y dicen que es muy bueno. Bueno, de hecho, ha ganado premios, ¿no? Que lo escribió la hija. Es, sí, dicen que está buenísimo. Dicen que es muy bueno. Yo también me he leído varios y bueno. Ella tiene una plática muy interesante. Yo siento que es una mujer muy inteligente, por lo tanto, me siento que igual también en la escritura y ahí está parte de su magia, ¿no? Exacto. Si es que es muy interesante, pero bueno, ojalá saquen más. El último que me compré fue el del tigre, que no lo he leído porque ya lo leí hace como una reedición. Veinte años cuando salió, ya lo leí, ya lo quiero volver a leer así con calmita porque es la historia de la televisión. Sabe que eso está muy interesante, como dices, es un documento, más que, ¿no? Más que una biografía con mucho morbo, es un documento como tal. Es que, bueno, el tigre Azcárraga, pues, fue uno de los protagonistas más importantes de la televisión y no solo de la televisión, sino de muchos, este, pues, eventos que han ocurrido en México, ¿no? La creación del Estadio Azteca, de la Basílica de Guadalupe. En todo eso tuvo que intervenir este señor. Entonces, el libro estuvo, está buenísimo. Fíjate que en el libro del Pelón también te narra cómo creó los personajes, cómo fue creando los personajes, porque hay una cosa, Héctor Suárez, para mí, era uno de los grandes comediantes de este país, porque además era un crítico social durísimo. Claro, bien, con el que nos pasa de los ochentas, ¿no? Sí, bueno, con los que hizo en Azteca, pues, ni se diga. Entonces, sus personajes están creados desde, desde un ángulo de la crítica social. Es muy interesante cómo creó el no hay, no hay, o la, el no hay, no hay, es la máximo. El no hay, no hay, no hay, como le fue poniendo los tatuajes. Ah, sí. Sí, está padrísimo, de verdad es también un documento interesante.